Nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad, como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es un poder autónomo independiente. Vamos a respetar decisiones de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Hay en México lo que no se tenía antes, un auténtico Estado de Derecho. Antes era un Estado de Chueco, de cohecho. Y si me piden pruebas, las tengo. No estamos en contra de la generación de energías limpias. No estamos en contra de eso. Al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Tercero, estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica. Ese es el fondo del asunto. Se entregaron concesiones, contratos leoninos y afectan el interés nacional. Porque a través del influyentismo se pactó mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio. Lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo. Porque de lo que se quejan, de que hay preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad o del Estado, es exactamente lo que ellos hacen. Porque ellos tomaron la Comisión Federal de Electricidad y la preponderancia, el control preferencial, lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa pública. Entonces, no se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica. Y cuatro, vamos a defender nuestro criterio en los tribunales. Nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. Para las empresas.